La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el Hospital del Sarare adelantaron una brigada de salud en el barrio del Tesoro, en el municipio de Saravena, allí entregaron algunos elementos para el autocuidado y las enfermedades transmitidas por vectores. Sí, en el día, vamos a estar dos días en brigadas de salud, sobre todo en aquellas poblaciones que han sido altamente afectadas por el tema de las inundaciones y vamos a estar apoyando con médicos, con odontología, con medicamentos, con tordillos, con kit de higiene oral. Esto sabemos que no va a ser la solución total a los problemas, pero sí vamos a minimizar y a prevenir, sobre todo con los tordillos, la transmisión de enfermedades por zancudos, vamos a prevenir dengue, vamos a prevenir el chica, el cikunguya, ya que en esta época invernal aumentan los criaderos de estos zancudos y pues aumentan también las enfermedades. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Esgar Alessandro Contreras, dijo que allí se realizaron consultas general y también de odontología. Vamos a estar prestando el servicio, como comentaba, medicina general, odontología, entrega kit de higiene oral, entrega medicamentos, entrega de tordillos y entrega multivitamínicos. Las brigadas de salud por parte de la Unidad de Salud del Departamento de Arauca se han extendido a varios municipios de esta región del país afectados por la ola invernal. Llevamos ya más de dos semanas haciendo brigadas de salud, esto en respuesta a la situación que se está presentando de ola invernal. En Arauca capital estamos haciendo todas las semanas brigadas de salud y el del día hoy estamos en el municipio de Saravena. El funcionario también se refirió que la curva de los contagios del COVID-19 han disminuido en esta región del país, pero que hay que seguir con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que la curva comenzó ya a disminuir en Arauca capital, de tener en promedio 34-37 pacientes, estamos con un promedio de 14-15 pacientes, comenzó a descender. Aquí en el municipio de Saravena tenemos un promedio entre 18 y 19 pacientes, recordemos que aquí en Saravena veníamos con un promedio de 40-44, lo que quiere decir que aquí en el municipio de Saravena también comenzó a disminuir la curva del COVID-19. Al departamento de Arauca llegó un lote de más de 8.000 dosis de la vacuna moderna contra el COVID-19. Sí, llegaron 8.200 dosis de la vacuna moderna, ya se están distribuyendo en los diferentes municipios. Esta vacuna tiene una particularidad que requiere que estén presentes más de 10 personas para poder abrir cada biológico, ya que tiene 14 dosis cada ampolla, por lo tanto requiere ser distribuida en aquellos sitios donde hay más afluencia de personal, para no correr el riesgo de que se nos vayan a perder algunos biológicos. Por eso se están priorizando los municipios que tienen más alta demanda en el proceso de vacunación. Esto es algo técnico, pero no es que queramos clasificar algún municipio para las vacunas de este laboratorio moderna. Son dos dosis, la otra repita los 28 días. Tiene una gran efectividad, recordemos que está por encima del 95%, previene los casos leves, moderados y graves y por lo tanto es una vacuna bastante segura e invitamos a toda la comunidad a que acuda a los puntos de vacunación. ¡Gracias! ¡Gracias!